Hola chavos, ¿cómo están sus amigos? Yo soy bienvenidos a un pequeño video, más que nada, es un aviso que voy a estar transmitiendo directamente en Twitch. Quiero avanzar un poquito, o lo más que se pueda en esta serie directamente, porque la tengo un poquito abandonada. Entonces, hoy va a ser directamente stream, o exclusivamente en Twitch, y vamos a avanzar en lo más que se pueda. Me estoy ayudando con un poquito de la con los shaders, le puse unos shaders diferentes. Y bueno, espero que no me de problemas con esto. Bueno chicos, los veo, cuídense mucho, saben que el link está en la parte de abajo, y los veo por allá en Twitch. Bye bye.